la última vez. Si mañana no te lo sabes, no te lo voy a explicar nunca más. ¿Y tú no lo vas a aprender? ¿Por qué? Porque te voy a matar. Y entonces ya no vas a tener ninguna oportunidad de aprenderlo. A ver, Ilde, la diferencia entre el éxito y el fracaso en los estudios es que tú llegas a tu casa y te pongas a trabajar como un desgraciado. Y ya está, es lo único. Tú lo haces, no, pues entonces no aprendes. Y suspendes y punto, y no hay más. Te he explicado el método. ¿Tú lo has mirado en tu casa? No, por eso no sabes hacerlo. ¿Vale? Entonces no es que no te entre. Es que no te da la gana de que te entre. Es que tú llegas a tu casa y tú haces así. Espérate. Y empiezas a rascarte, pero así. ¡Pum, pum, venga! ¡A rascarme! ¡Ahí! Luego llega, es que no sé hacerlo. Pero si estás todo el día rascándote. No, sí, pero no. ¿Pero qué? ¿Tú has hecho 200 ejercicios? ¿Tú has hecho 200 sistemas? No, ¿verdad? Pues ya está. La diferencia entre el éxito y el fracaso es hace 200, no hace ninguno. No me entero. ¿Cuántas veces te lo han explicado el instituto? No te lo han explicado. Sustitución. ¿Cuántas veces te lo he explicado yo? Dos. ¿Cuántas veces te lo han explicado del móvil? Ninguna. Y sabe hacerlo, ¿no? Pues ya está. ¿Tú has hecho algún curso o algo? Tú has ido a clase de esto y sabe usarlo, ¿no? Bueno, entonces, no hay excusa. No puedo. Déjala. Bueno, pues le das para atrás. Rebobina. Sustitución. Y hoy te toca a ti irte a tu casa y hacer 200 sistemas que te voy a sacar. Cuando lo haga, me cuenta que no sabe hacerlo. No, no. A mí no. Yo ya tengo los miedos. A mí no me los regales. Excusa. Te voy a sacar más y los hace. ¿Vale? Y si no los vas a hacer, llamo a tu madre y le digo que sé que es su casa. Pues es tontería que venga para que no haga los ejercicios. Tontería. Es que no sé hacerlo. Claro que no sabes. Si no te pone en tu casa, ¿cómo va a aprender, chiquillo? Pero es que te lo he explicado ya. Podrías sacar los apuntes. ¿O no? Eso te lo he explicado ya. ¿Dónde tienes tus apuntes? ¿De esto? ¿Dónde? En el archivador. ¿Y qué hace en el archivador? ¿Cuántas veces lo has sacado? ¿Ninguna? Ninguna. ¿Para qué? Sí, ya te he visto. ¿Y cómo lo repasa tú? No hay que leer nada. Hay que hacer, hacer, hacer. Sí, ha hecho dos. ¿Y te han salido? Uno sí, otra no. Entonces, ¿qué no sabes? Uno. Despejo la incógnita que me dé la gana en la ecuación que me dé la gana. Despejo la y en la primera ecuación. Es que no tiene nada de difícil. Es que es cuestión de practicar. Si el día que te des cuenta, ya no necesitas más clases. Que me lío con la de igualación. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Tú dices que te lía. Despejo la y en la primera ecuación. Sustituyo la y en la otra ecuación. Aquí siempre es la otra. Vamos a ver. ¿Tú crees que yo voy a aprender algo haciéndolo dos veces? ¿Cuántas veces ha tirado Cristiano Ronaldo a puertas? ¿Cuántas veces tirará cada día? Unas cuantas, ¿no? Ah, vale. Es que tú dices que hace dos y no sabe hacerlo. Pues claro que no. Haz 20, haz 200, haz 2.000. Ya está. Eso es lo único. Lo único que distingue al éxito del fracaso es... Claro, tú lo haces dos veces, pues no sabe. Me lío, claro. Si eso, dos, nada más. Y yo a 20. Tú verás como no te lío. Porque ya la segunda estaba haciendo la tercera, pero ya no me sabía. Aprendí a usarlo y no te lía. ¿A que no? ¿A que tú no dices? Jo, es que me lío. Es una foto con manda en WhatsApp. Me lío. Es que no, me lío, me lío. No son cosas distintas. Exactamente. Igual que esto es distinto. Son totalmente distintos. Igual que ves tú el móvil y ves las matemáticas. Es distinto. Claro que es distinto. Las matemáticas son más fáciles. Sustituyo la y en la otra. Venga. Y ahora, despejo la x. Porque ya tengo una ecuación con una incógnita. 3x menos 10 más 4x igual a 4. Me queda 7x igual a 14. Y x igual a 2. Esto es una cuestión de práctica. Práctica, práctica. 4. Sustituyo en 1 para sacarla y. Entonces, y sería 5 menos 2 por 2. 5 menos 4 es 1. A ver cuál es el problema que tiene esto. Ninguno. Problema que no sabe hacer ecuaciones de primer grado. Te equivocan esto. Problema que no sabe bien el álgebra. Te equivocan. Es el problema. No que no sepas. No, 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 no No, 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 no.